Música Son las 8 y media y me he dormido muy bien Me estoy tomando un cafecito Y en unas 10 horas muy amas 10 horas 8 9 horas Y me sumo de 1 hora A Música Música Son las 9 A la mañana Son las 9 Vamos a llegar a unas 7 horas Los brasileños están flipadísimos Y no le do la vuelta al reloj ahora Las matemáticas le fallan Las matemáticas 5 días para nada Y nada más llegar vamos a ir a para Cáceres Y Yoni se va a quedar dormido en el coche Estoy cagando loco Música Música